Kylie Jenner le prohibió a su novio que se tomara una foto con Selena Gomez. La última edición de Los Globos de Oro dejó mucho más que estatuillas doradas y vestidos deslumbrantes. Fue el escenario de un drama inesperado que involucra a tres estrellas de renombre, Selena Gomez, Taylor Swift y Kylie Jenner. Las cámaras capturaron un momento que ahora tiene a los internautas enloquecidos y especulando sobre celos y desplantes. ¿Qué pasó realmente en esa mesa VIP? Comenzó a circular en redes sociales un video en el que se aprecia a la cantante platicando con sus amigas, parecieron sorprenderse ante lo que les decía Gomez y algunos internautas indicaron que una de ellos dijo, con Timothy, basándose en los movimientos de sus labios. Mostrando una expresión de asombro que no pasó desapercibida para las cámaras y los espectadores. Dicha interacción entre las tres celebridades sirvió para que comenzara a especularse que lo que Selena les contó a sus amigas es que le pidió a Chalamet tomarse una fotografía y que su novia, Kylie Jenner, le dijo que no. Uno de los rumores que ha circulado es que Kylie Jenner habría negado una foto a Selena Gomez con Timothy Chalamet, quien recientemente ha sido aclamado como uno de los hombres más atractivos del mundo. Esta situación habría generado especulaciones sobre posibles celos y desplantes en la alfombra roja. Por otro lado, cabe recordar que, en un tiempo no muy lejano, en 2019, se rumoreó que Timothy y Selena mantenían una relación después de que los fotografiaran intercambiando besitos en plena calle. Y es que ambos intérpretes formaban parte de una película, quizás es por eso que su actual novia sintió celos al verla. Una fuente cercana a Selena Gomez ha desmentido estos rumores, afirmando que Selena ni siquiera tuvo la oportunidad de encontrarse con Kylie Jenner y Timothy Chalamet durante la ceremonia de los Globos de Oro. Según esta misma fuente, la conversación entre Selena y Taylor no tenía relación con Timothy Chalamet, sino que se centraba en otros temas. Además, se ha revelado que Selena Gomez estaría actualmente enamorada de Benny Blanco, lo cual ha sorprendido a muchos. En resumen, los Globos de Oro 2024 nos dejaron con más preguntas que respuestas.